El 24 de junio, la princesa Ana sufrió un grave accidente mientras monta a caballo en la finca de Gatken Park. Poco después fue trasladada al hospital de Southam, en Bristol. En un primer momento, la Casa Real declaró que la princesa Ana había sufrido heridas leves y una conmoción cerebral. Un comunicado oficial decía, la princesa Ana sufrió heridas leves y conmoción cerebral tras un incidente en Gatken Park Maner ayer por la tarde. Su Alteza Real permanece ingresada en el hospital de Southam, Bristol, en observación por precaución y se espera a que se recupere completa y rápidamente. Sin embargo, pocos días después se supo que la princesa sufre amnesia tras el incidente. Durante toda su estancia en el hospital, el rey Carlos vigiló de cerca su estado. Cinco días después de ser hospitalizada, la princesa Ana fue dada de alta y regresó a su casa de Gatken Park. La princesa Ana, conocida por su laboriosidad y dedicación a sus obligaciones, tuvo que cancelar todos sus compromisos oficiales por motivos médicos. Expresó su tristeza en un comunicado hecho público la semana pasada, en el que decía sobre su cancelación forzosa en el Monumento Nacional a la Guerra de Terranova, Canadá, «Lamento profundamente en no poder estar hoy con vosotros mientras honráis la memoria de un valiente esfuerzo». Ahora, según el diario Real, la princesa también ha cancelado una visita prevista para los días 15 y 16 de julio. Su marido, Tim Lawrence, ha estado a su lado durante todo este periodo, no solo apoyando a su esposa, sino también manteniendo al público informado de su estado. A las puertas del hospital dijo, «Se está recuperando, lenta pero segramente». Lawrence también agradeció los numerosos mensajes de apoyo, «Estamos profundamente conmovidos por todos los amables mensajes que hemos recibido de tanta gente, tanto de cerca como de lejos. Significa mucho para nosotros». Pocos saben que Tim Lawrence fue uno de los escuderos de la difunta Isabel. Tras su matrimonio con la princesa Ana, prefirió permanecer en la sombra, aunque se le veía a menudo en actos oficiales. Lawrence siempre evitó la publicidad y rara vez habló de su matrimonio con la princesa. Sin embargo, en las pocas ocasiones en que compartió detalles, hizo hincapié en sus intereses comunes, como la pasión por las cartas y el rugby. A todos nos encantan los mapas y las cartas. Nos gusta saber dónde estamos y ver a dónde vamos. Y también seguimos con gran entusiasmo a la selección escocesa de rugby. Declaró en un programa especial con motivo del 70 cumpleaños de Isabel. Sin embargo, Tim Lawrence admitió que no comparte la pasión de su esposa por la hípica, ella creció con caballos, formaban parte de su vida y yo no comparto eso. Por desgracia, no me gustan los caballos. No obstante, su matrimonio sigue siendo sólido gracias a los muchos intereses compartidos y al apoyo mutuo. Tim mantiene una cálida relación con los hijos de Ana de su primer matrimonio, Zara y Peter. En la situación actual de la princesa Ana, Lawrence sigue estando a su lado, proporcionándole todo el apoyo y los cuidados que necesita. El incidente de la princesa Ana nos recuerda una vez más la fragilidad de la vida humana, incluso cuando se trata de miembros de la familia real. Su accidente y posterior tratamiento han atraído la atención pública no sólo por su estatus, sino también por el sincero afecto que muchas personas sienten por ella. A pesar de la gravedad de la situación, la princesa Ana demostró su resistencia y fortaleza de carácter al regresar rápidamente a casa tras su tratamiento. La familia de la princesa, incluido su hermano, el rey Carlos, y su marido, Tim Lawrence, desempeñaron un papel fundamental en su apoyo y recuperación. El acontecimiento puso de relieve la importancia de los lazos familiares y el apoyo mutuo en los momentos difíciles. También cabe destacar cómo la familia real compartió abiertamente información con el público, lo que evitó rumores y desinformación. La princesa Ana, conocida por su compromiso con el deber, ha tenido que retirarse temporalmente de sus compromisos oficiales. Sin embargo, su afán por reincorporarse rápidamente a la actividad es testimonio de su inquebrantable espíritu y dedicación al servicio. Sus visitas canceladas, como su viaje al Monumento Nacional a la Guerra de Terranova, no hacen sino subrayar la importancia de su función y las expectativas que se han depositado en ella. Por último, es importante señalar el apoyo público expresado a través de los numerosos mensajes y deseos de recuperación. Esto demuestra la profunda conexión entre la familia real y el pueblo, que se hace especialmente evidente en tiempos de adversidad. La princesa Ana, con su firme voluntad y el apoyo de sus seres queridos, superará sin duda este difícil periodo y proseguirá su incansable labor en pro del bien público.